Sí, ayer en horas de la tarde, a raíz de un pedido de requisa vehicular que se efectuó en relación a un hecho de un robo que fue agravado por ser empoblado y en banda, que ocurrió en jurisdicción de la comisaría primera, en un local comercial que se dedica a la venta de carne, y en donde se produjo la detención de cuatro personas y se recuperó parte del dinero en ese momento. Bueno, ayer se hizo la requisa vehicular en la que se trasladaban estos cacos y se pudo recuperar parte del dinero también con el cual se habían quedado en su poder. Así que, y a la vez también se pudo esclarecer otro hecho de robo que había ocurrido unas horas más tempranas y bueno, se secuestraron barretas, cortafierros y otros elementos que tienen relación al hecho que hacía referencia. ¿Qué cantidad de dinero se recuperó? Y aproximadamente 5.000 pesos. ¿Y en el auto también había barretas y cortafierros? Sí, 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 sí. Eso está relacionado a otra causa en la cual están filmados. Y bueno, todavía continúa la investigación, no obstante que ellos estén en libertad. ¿Ya les dieron la libertad a estos individuos? Sí, sí, estas personas recuperaron la libertad al otro día de sucedido el acontecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!